Amén. En español gozoipaz.mx, también en español sinjatora.org, en inglés yacoswell.net, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio. Todo el material es gratuito, usted puede sacar todo el material en video, audio y apunte y así copiarlo y regalarlo. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Debido a que se está estudiando la carta a los gálatas, en sí creí prudente dar una parte de la parashah, aunque ya está grabada, hace tiempo grabé unas parashot así, son separaditas, bien separaditas, pero también se vieron los cinco libros de Moshe. Entonces vamos a ver esta parashah, es muy interesante, es la que toca, digamos, la casa de Judá lleva un orden. Nuestros amados ajín de casa de Judá llevan a un orden y hoy se ve esta parashah. Vayatze, ve chica como de Vayikra, ve chica la letra A, la letra Y, la letra E de Ernesto, la letra T de Tío, la letra Z y la letra E de Ernesto. Vayatze, que quiere decir y salió. ¿Qué? ¿Qué quiere decir Vayatze? Y salió. Ahora todos recordamos, amados ajín, que después del problema que tuvo Yaacov con Esaf, él tiene que salir. Vamos por favor. Esta parashah va de Génesis, de Bereshit 28, de Bereshit 28 al verso 10, lo voy a resumir, y hasta el verso 32, verso 2. Esta parashah, Vayatze, es del capítulo 28, verso 10, al capítulo 32, verso 2. ¿De acuerdo? Ahora, entonces decía yo que después del problema que tuvo con Esaf, Yaacov tuvo que salir, irse de casa, irse de casa. Ponle así. Ahora, esto en sí, de una manera profética, habla de las dos diásporas. Una, de la casa de Judá, una en Babilonia, y otra después de la destrucción del templo. Aunque los problemas son diferentes, pero habla de Dios, de dos diásporas. Es decir, Yaacov tuvo que salir de la tierra prometida. Ahora. En el caso de la casa de Israel, la diáspora sigue hasta hoy. Por eso estamos aquí, no estamos en Israel, en Yerushalayim, pero vamos para allá. Lo importante es que ya, bendito es Yahweh, Él nos abrió los ojos. Creemos en Yashua como en Mashia, creemos que Él es Elohim, y que estamos de regreso ya, con vestimenta, con pactos y con todo, por su inmensa rajem del Eterno. Amén. Ahora. Si nosotros estudiamos historia, en la historia se narra que todavía después de la destrucción del templo, que fue en el año 70, por Tito, que después vamos a ver esos datos, históricos, es muy importante eso, y hasta en videos. Todavía hasta el año 135, es cuando salen absolutamente todos los judíos, todos los Jehovim. Después de la destrucción del templo todavía quedaron algunos. Pero después del año 135, ya salen absolutamente todos, esa es la diáspora total. Ahora, hasta 1948, un poco antes, lógico, porque Tel Aviv no es, era una metrópoli, por así decirlo, en 1919, en 1920, aunque todavía no era fundado el Estado de Israel, era como una de las ciudades tipo Europa. Por eso mucha gente iba allá a pasar sus vacaciones, en Tel Aviv. Y es que en Tel Aviv está el mar Mediterráneo, es una playa preciosa, hasta la fecha, después de tantos años no está contaminada. Ahora, bendito es el abacados. Ahora, vamos a ver esto así, rapidito, así. ¿Tienen el Bereshí 28? Sí lo tienen. Creo que te cayeron mal las memelas de 30 centímetros, de diámetro. Es mucha comida. Ahora, dice 28.10, lo voy a resumir. Y salió pues Jacob de Beersheba, y fue a Arán. ¿Todos? Amén. Sheba, siete, siete pozos. ¿Se recuerdan eso? Si no estudian las Parashot, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de Jacob, todos recordamos que él llega a un lugar donde tiene que pasar la noche. Y él tiene que poner una piedra de cabecera. Nada más, si quieres, ponle piedra de cabecera. Porque ya el sol se había puesto, era de noche, y él tenía que descansar, él tenía que dormir. Ahora, de una manera profética, está aquí Mashiach Yashua. Porque él es la piedra de todo, es la piedra angular y es la cabeza de todo varón. Entonces, la piedra tiene un simbolismo especial. Él tomó una piedra, pero no se, él no, no consideró nada más allá. Porque él no sabía, así como nosotros desconocemos muchas cosas. Entonces, se había puesto el sol, él tenía que descansar, ponle una piedra, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Ahora, en el verso 12, ¿lo tienen? Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, en el cielo, lo llamaba él, y aquí a Malajín de Logín que subían y descendían por ella. Todos el 12, homen. Ahora, aunque aquí en el verso 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras, está en plural, de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, pero realmente era una grande. Tomó varias pequeñas, pero era una grande en especial. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? En el verso 18, dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto, está en singular, ¿sí? Que ha puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Es una libación de aceite. Ahora, el sueño del verso 12, la escalera, es tierra, cielos y Malajín subiendo y bajando. Ahora, vamos a Yohanan, por favor, esto ya lo ministré, cuando va a la reunión, se ministré el Brijarashá en Yohanan. Vamos a Yohanan 14, vamos para allá, vamos a Ahim. En Yohanan 14, verso 6. Aleluya. Amén. 14, 6 dice, Yashua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Abba sino por mí. Si me conocéis, también a mi Abba conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis, ¿qué? Visto. Ahora. Esto quiere decir que es la única manera de llegar al cielo. Yashua es la única forma, el único camino para llegar a los Shamaín. No hay otro camino. Esto lo digo porque hay mucha gente que a pesar de tener conocimientos de Torah, dice que los católicos son sus hermanos, que los cristianos son sus hermanos, etc. Todo el mundo, es un ecumenismo del diablo eso. Yashua es el único camino para llegar al cielo. Ahora, en Juan 1, cuando ministré, todo está grabado ya desde hace algún tiempo. Vamos para allá, Yohanan 1, verso 51. Vamos para allá rapidito. Y le dijo, De cierto, de cierto, os digo, de aquí adelante, veréis el Shamaín abierto, los cielos abiertos, y a los malajim de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él es la escalera. Él es el único camino. Él es la escalera. A ver todos el 51, amados, omey. Ahora, muchos han, de hecho es así, es el lugar, el monte Moriah, para que se entienda, ese lugar, ese lugar donde durmió Jacob. Ahora, vamos a ver las bendiciones que dio Elohim Yahweh a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y vamos a decodificar algo, por favor. Vamos por favor a Bereshit 12, vamos para allá, amados, a Him, verso 3. Aleluya. Entonces, todo tiene un aspecto profético. Puso una piedra, la cabecera. Los rabinos de hoy, a ver, déjenme hacer una aclaración. Los rabinos de hoy dicen, el que ustedes dicen que es Mashiach, no puede ser Mashiach, porque nadie lo ungió, porque Mashiach quiere decir ungido. Ahora, él es Elohim, sin embargo, de una manera, de una manera simbólica, esto va a parecer algo como loco, pero no. De una manera simbólica, puso la piedra de cabecera y derramó aceite, una alivación de aceite, una unción de aceite. ¿Sí? ¿Y quién es la piedra angular? ¿Quién es la piedra? Aleluya. Ahorita vamos a decir algo más. Entonces, Bereshit 12, verso 3. 12, verso 3. Bendeciría a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. Subraya nada más en ti. Todas las familias de la tierra. En ti. Nada más dice en ti. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya. En ti. Nada más dice en ti. Bueno. Ahora, vamos a Bereshit 26, para allá, en el verso 4. Vamos para allá. Vamos a decodificar algo de acá. No es cábala, no tiene nada que ver con cábala, etc. No, nada de eso. Bereshit 26, 4. ¿Lo tienen? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y serán, perdón. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí varió un poquito la bendición, pero es bendición. En tu simiente. Entonces, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora, vamos por favor a Bereshit, donde estamos 28, 14. En ti, en tu simiente, en ti, en tu simiente. ¿Sí? ¿Estamos bien? 28, 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, ahí están las dos bendiciones. A Abraham le dio una bendición especial. Él es Abraham Abino. A Isaac le dio otra bendición. Pero a Jacob le dio las dos. Ahora, ¿cómo es eso? A ver, anoten esto. Y a Jacob reúne las dos brajot. ¿Sí se va entendiendo aquí? Está claro, ¿verdad? En ti, en tu simiente. Pero a Jacob las dos. Jacob tiene las dos brajot. En ti y en tu simiente. Lo acabamos de leer, tú con tus propios ojos. ¿Sí? Me dicen, ¿no me puedo continuar? ¿Queda claro esto? No estoy diciendo que Abraham no lo bendijo. Lo acabamos de leer. En ti. A Isaac en tu simiente. O tu descendencia, etcétera. En tu simiente. Ahora, dice Yahshua que ni una yot ni una tilde pasará. Anoten eso que ya lo saben. Pero es importante porque esto tiene un contexto muy grande. Ni una yot ni una tilde pasará de la Torah. Entonces, Abraham representa una brajot. Isaac representa otra brajot. Jacob representa las dos brajot juntas. ¿Sí? ¿Quieren que lo volvamos a leer? ¿O les quedó claro? A ver, levante la mano al que no le haya quedado claro. ¿A todos les quedó claro? Ahora, ¿a qué se refiere en ti? Pónganle así, amados, en sus apóstoles. En ti es para Yosef. En ti para Yosef. ¿Sí? Y cuando dice en tu simiente, significa para Judá. De donde vendría Mashiach. De donde vino Mashiach. ¿Sí? En ti, ¿para quién es? En tu simiente, ¿para quién? Ahora, vamos a ver algo bien, bien interesante. Y van a ver cómo nos vamos a gozar. Vamos a Bereshit 35, verso 11. Cuando tengan Bereshit 35, verso 11, me dicen un homen. Ahora. Aleluya. También le dijo Elohim, yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate. Una nación, una, subraya, una nación. Y conjunto de naciones, dos. Procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. A ver, todos el once amados, uno. ¿Cómo es? Amén. Por así decirlo, una nación, Judá. Y pónganle abajito, multitud de naciones, Yosef. por Efraín o no porque dijo acá si el eterno también le dijo el Elohim yo soy el Elohim omnipotente crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos la multitud de naciones es a través de Yosef por Efraín de acuerdo si vamos bien ahora vamos otra vez a Bereshit 28 vamos para allá vamos para allá Amado Sahín en el verso 15 aleluya bueno 28 15 aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres aleluya porque cuando es el eterno el que nos guarda que nos puede pasar nada pasamos pruebas y tribulaciones miren las pruebas o más bien las tribulaciones son parte de las pruebas y eso nos fortalece a ver anoten esa frase les va a servir amados las tribulaciones son parte nada más parte de las pruebas y eso nos fortalece aleluya aleluya anótenlo tal cual se los dicte y ahorita lo van a leer porque eso es una una yeshiva grandota a ver ahora lean lo que acaban de anotar o men son parte de las pruebas eso eso ahora vamos vamos a ver entonces si el ojín está con nosotros dice la tana quien contra nosotros bueno Mashiach sabemos que es la piedra angular la que desecharon los constructores o los edificadores si recuerdan esa cita no vamos a ir para allá bueno entonces vuelvo a repetir el ortodoxo el judío ortodoxo a quien amamos y estamos orando para que crean que Yeshua es el Mashiach dice en que momento ungieron al Mesías que ustedes dicen entonces tiene un contexto profético Bereshí 28 verso 18 de acuerdo sí aunque él no necesita que lo unja unja a nadie él es el ojín ahora miren sobre la la piedra hay muchas citas si ustedes recuerdan el sueño que tuvo Nabucodonosor entonces Daniel se lo se lo interpreta y dice una piedra no cortada por mano humana despedezar 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 despedezará a ver ahora vengo muy de despedazar y eso que yo no comí tus memelas imagínate va a despedazar todo esos cuatro imperios incluyendo el romano sí ahí está la piedra la piedra angular la que desecharon los edificadores la roca si pueden ir anotando así rápido si piedra no cortada por mano humana etc es que así ustedes me ayudan a ministrar de acuerdo sí la roca por la cual tomaban agua representa Mashiach Yahshua ya lo ministramos en el desierto cuando andaban en el desierto entonces Moshe tenía que hablarle a la roca pero vamos la roca es el sinónimo o sinónimo o piedra de Mashiach Yahshua porque él es el que provee el agua de la Torah él es la Torah viviente de acuerdo anoten todo eso por favor anótenlo pum 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 rápido 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 ya eso ya se lo sabe pero es un recordatorio ahora en el capítulo 29 quiero nada más decir esto vamos a ver algo sobre la vida de Rahel a ver Rahel significa oveja oveja de Elohim lo que termina con E-L quiere decir Elohim y Rahel no Raquel sino Rahel o sea las que aquí se llaman Raquel también son Rahel Rahel quiere decir oveja de Elohim ¿de acuerdo? ¿amen? ahora bueno ya no se trata de repasar otra vez toda la parasha amados se trata de ver ciertos puntos que creo que son importantes todo es importante en el verso 13 de Bereshit 29 así que oyó Labán las nuevas de Jacob hijo de su hermana corrió a recibirlo y lo abrazó lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas ¿por qué corrió lo abrazó lo recibió y lo abrazó y lo besó? si era un patán era un ladrón porque él recordaba cuando llegó Eliezer con los 10 camellos ¿si? entonces él pensaba que traía algo por allá atrás una caravana de 100 camellos ahora la tradición verdadera porque esto es lógico es que lo apapachaba para ver si no encontraba algún diamante o algo que le pudiera robar porque es ladrón era ladrón ¿de acuerdo? si entonces él se ha de ver imaginado esto si el siervo o el criado lo voy a decir tal cual de Abraham vino con tanta riqueza ¿qué no será el hijo? el nieto ¿qué no traerá el nieto? eso es lógico pensarlo ¿cómo pensaría valga la redundancia este ladrón? si vamos entendiendo si entonces no no llegó con regalos en sí pasó y está grabado desde hace algún tiempo la parasha solo pasé con mi bordón con mi vara este jardín y regresó regresó igual es decir bueno con riqueza su familia pues pero pasó pasó solo sin ninguna sin ninguna mercancía para para regalar a perdón a Rahel etc bueno ahora ¿realmente iba o no con riquezas? sí lo lógico es que iba con muchas riquezas eso es lo lógico yo no creo que su padre o su madre lo haya mandado con las manos vacías no 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 creo eso ahora la tradición y es verdadera es que iba con muchas riquezas pero fue asaltado y robado por su cuñado vayan anotando todo eso es que es imposible que haya ido sin nada amados es imposible eso lo despojó de todo la intención de Elifá era matar a Yaacov esa era la intención ahora mira la bestia está despertando siempre va a ser lo mismo hasta que Yahshua jamás ya venga se acabará todo eso ahora que es lo que tuvo que hacer Yaacov todos ya lo estudiamos trabajar por la esposa trabajar por la esposa ya todos conocemos la historia de Labán que era un estafador un ladrón un mentiroso un tracalero como decimos acá ya lo estudiamos todo eso de acuerdo si bueno verso 25 del 29 del capítulo 29 venida la mañana aquí que era Lea y Yaacov dijo a Labán que es esto que me has hecho no te he servido por Rahel porque pues me has engañado a ver todos amén ahora en el inicio del tema yo dije a propósito de la carta a los gálatas pero tú dices que todo esto que tiene que ver con la carta a los gálatas vamos a ver a ver en el verso 20 en el verso 20 dice y así sirvió Yaacov por Rahel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba a ver todos amen le pareció poco porque la amaba ahora explico esto el amor ahorita lo anotan si quieren el amor hace que lo difícil se haga fácil que lo pesado se haga liviano ahora anotenlo amados el amor hace que lo difícil se haga fácil esto es para ti que tú guardas Torah aleluya aleluya el amor hace que lo difícil se haga fácil y lo pesado liviano Yahshua Hamashia nos dice venir a mí que mi yugo es fácil y ligera mi carga en Mateo 11 si no mal recuerdo verso 28 al 30 entonces mi yugo es fácil y ligera mi carga ahora ¿cómo seguimos la Torah del Mesías? la Torah del Mesías como dice la Tanakh Shaul ¿cómo seguimos la Torah del Mesías? va a depender del amor que le tengamos a Yahshua anótenlo va a depender del amor que le tengamos a Yahshua va a depender del amor que le tengamos a Yahshua aleluya si entonces tú le amas mucho entonces no te cuesta trabajo los ensayos estudiar el sonido estudiar la transmisión a mí ponerme a estudiar junto con los ancianos a los amados aquí preparar sus clases para la escuelita de nuestros niños hombres y mujercitas estar en los diferentes ministerios etcétera no se nos hace carga venir a Shabbat es una delicia no se nos hace carga porque le amamos para aquellos que llegan tarde etcétera que esto y que el otro que siempre se está batallando ellos no aman a Yahshua son puros hipócritas mentirosos es la realidad es la realidad se te puede hacer tarde por algo en especial amado pero no todo el tiempo entonces bendito es Yahshua que aquí y allá hay muchas almas que si amamos a Yahshua sobre todas las cosas aleluya entonces a ver lo difícil se hace fácil lo pesado se hace liviano porque le amamos a Yahshua le amamos mucho para nosotros no es ninguna carga guardar los mandamientos ahora sabemos que en el caso de Jacob tuvo doce hijos Rubén el primero significa mirada o vio a un hijo es que a veces no es tanto el Rubén hijo de Rubén no, no, no no es tanto por ahí o sea no, no, no no es si de acuerdo o sea como viste la película de Ben Hur ya todo es igual no, no es así mirada obvio a un hijo después son hijos de Lea de Lea voy a ir en orden de Lea vayan anotando Rubén después quien sigue Shimeón de Lea también el que escucha en el Isma el que escucha también de Lea Lehui el tercero que quiere decir adherido puedes encontrar alguna definición tal vez hasta en internet o algo que sea un poquito parecido etcétera pero vamos esto es lo más apegado Lehui el tercero de Lea adherido si creo que te quedaste todavía en el embarazo no, ya vamos con el tercer niño que tremendo apúrense el cuarto Yehuda también de Lea que significa exaltar confesar agradecer ahora después sigue Dan de Bila Dan significa juzga o juicio de ahí el nombre Daniel el ojín juzga se acuerdan cuando vimos el libro de Daniel es que a veces lo que nos falta hacer amados más bien pedirle al eterno es mucha sabiduría para que nos permita cuando vemos una palabra ligarla con otra que ya conocemos de acuerdo si entonces Dan el que juzga o juzga de hecho el juzgarazo a Israel en cuanto sirvió piedra de tropiezo porque fueron los primeros que idolatraron no están contemplados en los 144.000 sellados bueno Neftalí sigue Neftalí que quiere decir mi lucha ahora después sigue los hijos de Silpan Gath Gath Bila significa tímida por cierto Silpa significa gotear como de gotera Gath es como amontonar vencer etcétera te digo tiene varios significados por eso puedes encontrar algún otro significado parecido pero que no se salga totalmente del contexto ¿de acuerdo? Gath después viene Asher que quiere decir feliz de ahí viene Osher ¿sí? ahora nada más no voy a entrar en detalles porque todo eso ya está grabado en caso de las mandrágoras después eso ya lo estudias ya está grabado y está filmado déjenme nada más llevarlos a cantares porque muchos piensan que las mandrágoras se imaginan recopilando pues información ¿no? información nosotros no sabíamos nada y todavía nos falta mucho pero recopilando información entonces muchos hermanitos piensan que son como como nueces como castañas etcétera pero no no es así vamos por favor a cantares vamos para allá en cantares 713 713 713 713 son parecidas a las violetas si lo tienen 713 de cantares las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti oh amado mío he guardado entonces son más bien flores flores pero eso ya lo dejo de tarea ya está todo grabado ahí ¿de acuerdo? si bueno nos quedamos en asher ¿de acuerdo? después viene y zahar y significa él responderá es un resumen es un resumen es un resumen muy 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 chiquito pues es un resumen y zahar significa él recompensará ¿sí? después sigue el sabulón el 10 y significa morada ¿de acuerdo? después sigue Joseph o Joseph es el eterno añadirá ¿sí? después sigue Benjamin que quiere decir el hijo de mi diestra por Yamina ¿recuerda? Yamina Smola Limala Limata etcétera Yamina derecha el hijo de mi diestra Benjamin ahora en Bereshit capítulo 30 verso 25 a mí en lo personal me llama mucho la atención esto vamos a Bereshit 30 verso 25 Aleluya 30 25 dice voy a esperar aconteció cuando Rahel hubo dado a luz a Yosef que Jacob dio a Labán perdón que Jacob dijo a Labán envíame e iré a mi lugar y a mi tierra aleluya a ver todos amén entonces aquí hay algo profético lógico lo vemos aquí por acá nace Yosef es regresar a la tierra es regresar a la tierra y de Yosef está Efraín y Manashe y Efraín es la multitud de naciones regresar a la tierra anótenlo entonces esto es profético es que en la Torah no hay alguna cosa de más no nada nada y demás y menos de menos regresar a la tierra entonces por acá nace Yosef él ya quiere regresar a la tierra si ustedes se dan cuenta no antes no antes sino hasta que nace Yosef la casa de Israel de acuerdo esto es igual a la casa de Israel ahora sabemos toda la historia por ejemplo que cuando aquí voy a decir algo muy importante porque el mundo se está llenando de satanismo de brujos de adivinos de lectores del péndulo eso está pero fuerte muy fuerte ahora sabemos la historia entonces Yacob no le avisa nada a Labán lógico porque si no no le iba a dejar ir él sabía que su riqueza se debía al elojín de Yacob por las manos de Yacob y entonces parte rápido Yacob con toda su familia ¿de acuerdo? ¿sí? o bien ahora Rahel roba los ídolos o los extrae se lleva los ídolos de su padre no contesten pregunta número uno ¿por qué se llevó los ídolos? porque su papá era idólatra podemos decir y ella quería que no ya no fuera idólatra no eso no es una respuesta tan no sería una respuesta de parte de nosotros tan obvia pues es como cuando como cuando tú naciste para la Torah y te dio mucho celo de todos los muñecos que tiene tu mamá y algunos cometieron la imprudencia de romper esos muñecos porque no hay que hacer eso ahorita vamos a practicar algo de eso es que es muy idólatra pero tú sabes en el interior tú sabes que ella no va a dejar esa idolatría y al contrario hemos visto eso le rompes una virgencita de este tamaño y se compra una de dos metros ¿sí o no? ¿sí o no? ¿lo has visto? a lo mejor tú eras de los que las comprabas así sí así es entonces ¿por qué se llevó los ídolos Rajel? ¿para que su papá ya no fuera idólatra? ahora voy a decir algo que dice la tradición y con la experiencia humildemente lo digo pero con la experiencia que tengo encaja mucho en la verdad o es verdad la gente le pregunta hasta la fecha a sus ídolos muchas cosas y el diablo les responde a través de sueños y esos son espíritus de adivinación la gente le pregunta al del péndulo a ver dime esto dime el otro y entonces el del péndulo y Hashemashí reprende a todo eso le dice si se mueve tres veces hacia la derecha de una manera sobrenatural es esto y el péndulo se mueve entonces la tradición de nuestros amados Zahín de Casa de Judá cuenta que el Habán dije es tradición no está en la Taná pero les digo que no está tan lejos de la verdad les voy a explicar por qué tenía un ídolo en forma de calavera y cada vez que el Habán quería saber algo lo escribía en un papelito y lo ponía en la boca de la calavera y entonces la calavera le decía no es que hablara la calavera sino que a través de sueños o visiones imitando los dones de Rojacodes es un decir le daban las respuestas a la verdad entonces Rahel según la tradición de nuestros amados Zahín de Casa de Judá y repito por tercera vez no estoy pecando por decir esto es parte de la tradición y es muy creída dijo si yo dejo esos ídolos es muy probable que mi papá le pregunte donde estamos y ve con nosotros ahora tú dirás no Roe eso es imposible entra algún día a la oficina cuando yo trate todos esos casos con cantidad de gente que hay que ministrar y te vas a caer de la silla es real eso ¿por qué crees que los brujos siguen teniendo dinero? o sea mucha gente dice no la brujería y eso la adivinación no existe no si existe Yahweh la prohíbe y si la prohíbe es porque existe en el caso de los magos la ilusión todo eso que hacen los magos es un engaño porque la palabra es emet es verdad la palabra es de verdad la palabra es verdad la Torah es verdad entonces no está muy lejos esto que dicen nuestros amados Zahín de Casa de Judá no le estoy agregando de una manera deliberada de la Torah simplemente estoy diciendo bueno porque tengan un poquito de Rajen por la Saja yo le estaba dando mucho el sol porque escuchen bien porque no creer eso y creer o las cosas que yo veo directamente como doctor como Roy etcétera tantas cosas que yo veo en el consultorio y como hablan los Sheidim Yahshua Hamashi les reprenda a través de las personas a través de y como es una adivinación exacta o sea cosas exactas porque el diablo también habla la verdad ciertas verdades entonces eso es lo que cuenta la tradición unido de adivinación ahora si tú lo quieres creer créelo si no no lo creas no estás obligado a creer esto pero en la práctica veo eso veo mucho eso porque generalmente las personas que llegan enfermas ya visitaron al brujo y al hechicero y aunque le sacaron su dinero o a veces les mintieron muchas cosas a través de ellos o los médium y demás el diablo dijo muchas verdades hace tiempo yo vi un caso aquí mismo en la congregación estas personas nunca mencionan un nombre eran cristianos ellos vinieron de Canadá estoy hablando de ya hace unos 13 años ellos vinieron de Canadá y entonces a la hora de estar haciendo la liberación de uno de ellos el diablo dijo verdad y media es un decir de las cosas que estaba haciendo su hermano que supuestamente el hermano o el de la liberación no sabía pero ahí le soltó toda la sopa los casos de esos los hemos visto como son avergonzada la gente ante uno digamos de como el diablo acusa porque es el acusador de los hermanos ya lo saben entonces la tradición cuenta aún más y esto no quiero que lo tomen como que me estoy o quiero desviarlos no, no, no pero en esa parte donde vivía Labán lógico que había muchos brujos y adivinos y hechiceros y demás entonces él no sabía en primer lugar por qué lado había ido Jacob aunque ellos sabían muy bien del campo y cómo reconocer las pisadas o si había restos de alguna hoguera o de alguna fogata más bien perdón fresca etcétera pero la tradición va más allá dice que fue a consultar Labán a un vecino que también tenía unos ídolos parecidos bueno qué tanto hay de cierto de esto está pegado está pegado a la verdad sobre todo lo primero lo que les dije porque este mundo está lleno de cantidad de cosas llena de sorpresas negativas desgraciadamente en cuanto a la adivinación podríamos poner muchos más ejemplos hay cantidad de gente que va a consultar al brujo al pendulista ahorita los pendulistas están tomando mucho mucho auge porque realmente el péndulo no lo mueven más que Shadim ahora algo que me llama la atención saliéndome ya de esa idea la atención de la Parashah es que cuando llega Labán los alcanza y entonces se enojó muchísimo porque le habían robado sus ídolos y entonces empieza a buscar y algo que me llama la atención es que Rahel dice no se enoje ni Adoní Adoní Sheli dice en el hebreo genial o sea mi señor entonces estamos viendo aquí que una mujer Kadosh tenía respeto por su padre aunque era un idólatra y desgraciadamente ahora los hijos no respetan a los padres y otra cosa más no se enoje mi señor porque no me levante yo porque estoy en el día de las mujeres entonces lo que me llama la atención es que todos en aquella época y al menos todavía en la mía nos poníamos de pie cuando entraba el papá o la mamá sobre todo el papá porque no es un signo de adoración pero si de respeto y su misión y ahora no los hijos no hacen eso los hijos de muchos mesiánicos aquí y allá estaban aquí en la congregación y allá también en las congregaciones son irrespetuosos porque tú lo permitiste papá entonces vamos a tomar eso como una lección para nosotros tenemos que darnos a respetar como papás porque si no los hijos se maldicen si recuerdan esa parte entonces cuando Rahel dice no se enoje mi señor no me puedo levantar si porque entonces no se trata de volver a leer toda la tana ya está eso resumido tú lo vas a leer en tu casa otra vez entonces si está diciendo eso es porque se ponía de pie siempre se ponían de pie los hijos pero ahora ni siquiera se levantan y menos respetan a los padres ahora vamos al 32 1 vamos al 32 1 y sabemos todo que la bendición del eterno estaba con los patriarcas así como está en cada hijo de Israel que guarde la santidad de extrema el eterno bendice y entonces le avisaba a Jacob ciertas cosas por medio del malaje y entonces él ponía las varas y siempre fue bendecido de acuerdo eso ya está todo lo estudiamos pero vamos al capítulo 32 amados 32 1 Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro malajín de lojín y dijo Jacob cuando los vio campamento de lojín es este y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim entonces aquí entendió que eran dos campamentos ahora expliqué en las dos casas de Israel y también en la parasha y en los cinco libros de Moshe que cuando él divide los dos campamentos atención vamos a entrar a lo que es para estos días cuando él divide en dos campamentos se refiere a las dos casas de Israel de acuerdo ahora la tradición narra esto que es muy creíble porque si no Esab de donde hubiera venido a recibir a Jacob porque la intención de Esab era matarlo era matar a Jacob está desde el principio no estoy diciendo nada fuera de dice y mataré a mi hermano Jacob si recuerdan eso si ya lo estudiamos ahora la tradición cuenta que Labán al saber por qué lado se había ido mandó un emisario a avisarle a Esab por dónde estaba Jacob para matarlo eso es lógico comprenderlo cómo lo supo Esab etcétera 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 ahora si tú y yo leemos con cuidado eso ya lo hemos estudiado varias veces y es bueno seguirlo estudiando Jacob tuvo mucha angustia Jacob tuvo mucha angustia mucha atención listos todos porque voy a decir algo que es para estos días tuvo mucha angustia en pocas palabras podemos decir que fue la angustia de Jacob porque él sabía que venía Esab con todo y miren qué terrible ha de haber sentido decir tengo a toda mi familia mis esposas mis niños etcétera pero tengo que dividirlo en dos campamentos y si uno un campamento tiene que perecer que perezca pero que no perezcan que no perezcan todos eso no nos lo podemos ni imaginar ¿verdad que sí? o sea no lo podemos imaginar que angustia sintió ahora la atención o sea lo que a mí me llama mucho la atención perdónenme la redundancia es esto la angustia que tuvo Jacob la tuvo valga redundancia de regreso a casa anótenlo y eso es profético para ahora la angustia que tuvo Jacob la tuvo de regreso a casa aleluya si ahora por eso está profetizado la angustia de Jacob pero eso no era para esos días lógico los profetas fueron después para estos días que vienen la angustia de Jacob y sucede cuando Israel vuelve a casa volvemos a casa otra vez ahora pongan atención dije que listos todos si ahora muchos piensan si la angustia va a ser para ellos miren ya se está levantando la bestia y están asesinando a nuestros amados ajín de casa de Judá apuñaladas y con hacha con machetes unos verdaderos salvajes está descrito hijos de asno no salvaje y estaban con sus tefilín haciendo tefilá etcétera y estos llegan y los matan tal cual así con 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 nada de piedad lógico ya empezó la angustia entonces tú puedes decir bueno la angustia de Jacob si es para ellos y tú y yo que somos porque Jacob es llamado Israel e Israel somos todos si es decir que si decimos no bueno entonces aceptamos que le cambió el nombre el eterno porque vamos a platicar después de los nombres le cambió el eterno el nombre pero eso no nos toca a nosotros nada más a los judíos y entonces tú y yo que somos tú y yo que somos es ahí cuando se va a probar todavía no empieza de fuerte la tribulación va a empezar después y es ahí cuando todos de una o de otra manera vamos a pasar angustia más de la que ya hemos pasado porque prácticamente no hemos pasado nada pero si yo les platicara lo que yo he vivido en persona no lo podrías creer mi vida está en manos de Yahshua repito otra vez mi vida está en manos de Yahshua y a veces no te platico muchas cosas porque tú podrías decir pero como si eso le pasó al roe entonces yo que me espero no no tú vales igual tú y yo valemos igual ante Yahshua pero si eso le pasó al roe o si eso le quisieron hacer al roe o si eso que me puedo yo esperar pero cosas tremendas amados el eterno me ha dado fortaleza para seguir adelante aquí aquí muchos no ese etcétera o ese roe etcétera aquí allá yo no me río porque soy maduro pero si yo le digo padre ellos no saben nada de lo que tú y yo sabemos porque nadie más bendito es el abacados entonces de regreso a casa ahora tú crees que no nos va a tocar angustia que seamos librados ahora que dice la Tanaj sobre esto que será librado Israel pasará angustia pero de esa saldrá librado saldrá librado Israel si te acuerdas de esa cita si está en la Tanaj y quiero que la busquen eso va a ser de tarea entonces vamos a pasar angustia vamos a pasar muchas cosas pero de todo eso seremos librados ahora fíjate muy bien siempre lo he explicado amados Sajim preciosos porque son preciados para Yashu Hamashia igual que la Sagayot fíjate muy bien lo que lo que he ministrado que que no va a la ronda no ministro aquí la Tanaj para decir ah entonces Jacobi dos campamentos y así no lo aplicamos a nuestras vidas porque realmente yo lo lo he mencionado en otras en otras ocasiones es muy diferente leer la Tanaj a ser parte de la Tanaj y nosotros somos parte de la Tanaj muchos en un momento desde ya están apostatando prefieren el mundo y la inmundicia que ofrece el mundo en general etcétera otros después dirán no, no, no yo no soy Israel no, no yo no soy Israel otros se galanán más lo que les quedó de prepucio para decir que no están circuncidados eso ya pasó en la historia muchas veces otras se quitarán la pajad y la esconderán o la enterrarán etcétera y dirán no, yo no soy que el Eterno nos dé valor para todo lo que viene yo ayer en la cena de Shabbat si el Shabbat es para disfrutar o no y la cena de Shabbat es para orar bonito y oré bonito yo digo que oré bonito porque oré las palabras que el Eterno nos ha enseñado pero yo oré esto aparte de bendecir el pan y el vino y darle gracias por todo Abba tú eres el rey en este hogar bendito Yashua Mashiach y danos valor para no negarte en los momentos difíciles todos los días lo estoy haciendo empiézalo a hacer empiézalo a hacer porque eso va a ejercitar tu espíritu pero dejemos que ejercitemos el espíritu el Ruach HaKodes te va a dar más unción para que tengas más valor si a veces no hay valor para entregar una tarjeta en la calle que no será con la tribulación ahora algunos les han preguntado en otras partes del mundo y aquí también en México y usted de nosotros de parte de nosotros y usted que es este soy este como porque dudar entonces si nada más con eso se demuestra que no hay valor que será que será cuando empiece la angustia de Jacob de la cual nosotros somos parte de Israel de acuerdo o piensas nada más casa de Judá entonces estaríamos pensando como piensan los cristianos yo no pienso así que piensan los cristianos así tal cual amamos a Israel ellos dicen así refiriendo más los gálatas otra vez amamos a Israel pero nosotros nos vamos en el arrebatamiento y a Israel que le toquen más palos no, no es así no, ellos también pasarán acá y tal vez muchos solamente los humildes serán salvos entonces ahora a nosotros lo que nos toca es hacer énfasis en esta parasha no quiero aguarte el Shabbat o el término de Shabbat no que seamos valientes aleluya por ese Apocalipsis 21.8 que los cobardes no heredarán en Malchud HaShamay entonces esto es lo que yo quería compartir desde la parasha si tú ves vuelvo a repetir cada uno de los drohim a nivel mundial aunque no sean gozo y paz tiene un llamado para ministrar la Torah siento así el llamado que me hizo el Eterno para ministrar su bendita Torah siendo yo indigno y no conociendo prácticamente nada es atalayar atalayar que la gente haga teshuva y ver la realidad es si se puede explicar una parasha muy bonito etc y hasta ahí nada más apenas es que hay de todo bueno platicaré después eso pero lo que tenemos que tener en cuenta vayan cerrando sus apuntes es que tengamos el suficiente valor para no negar a nuestro Adón Yashua Hamashiach y dice Jacob dice la escritura que trabajó por Raquel y le pareció poco porque la amaba trabajar 14 años no 7 recuerda que fue engañado y aunque tuvo a Raquel otros 7 años ¿de acuerdo? bendito es el Abacados espero que esta parasha así resumida pero yéndome a los puntos claves y no tomen por favor asustados lo que yo vaya explicando de la tradición porque hay muchas cosas que son prácticamente bendito es el nombre de Yahweh son prácticamente posibles así que hayan sucedido y entonces en cuanto cierren sus apuntes en cuanto la adivinación y todo eso eso está lleno el mundo lleno lleno está llenísimo el mundo amados vamos a ponernos de pie amados pasen nuestros amados bendito es el Abacados Aleluya aquí se pone el sol ya prácticamente 10 para las 6 a veces hasta cuarto para las 6 ya se puso el sol según cuarto 10 para las 6 entonces por eso ya lo estamos haciendo así ahora algunos amados que nos ven a través de internet dicen pero por qué tan poquito bueno este poquito aprovechenlo yo humildemente vengo a compartir lo que sé lo humildemente que sé pero de nada sirve dar una super conferencia de Torah y no practicar nada ni ustedes ni nosotros yo me incluyo entonces que sea poquito y aprovecharlo bien de acuerdo vamos a hacer déjenme hacer una tefilá y después oramos todos Amén Abacados mira que bello rebaño se reunió el día de hoy acá en esta tuquejila de Tehuacán y allá a mis amados a nivel mundial Abacados yo te pido Abacados que tú les des más de la unción de tu bendito para que ellos no te nieguen ninguno de nosotros te neguemos en los momentos difíciles Abba si estando las cosas en prosperidad muchos te están negando que será cuando ven a los momentos difíciles Abba eso es lo preocupante para mí como tu hijo como Roy para cabo de tu nombre lo digo Abba que no te neguemos Abba nos diste de danzar de cantarte de batir nuestras palmas todo agaba por la alegría que nos diste el gozo que nos diste de sonreír y de reír con otros amados ajín con los cuales platicamos la zahayot con la zahayot de ver correr a nuestros niños Abacados en el patio y ver como se gozan Abba en su inocencia todo agaba por esta bella tarde Abba todo agaba por todo ahí mismo ahí mismo dile con tus propias palabras lo que viviste en este shabbat con quien disfrutaste con quien te reíste lo que comiste lo que bebiste aleluya seamos agradecidos siempre entonces toda agaba yashu hamashiak toda agaba porque tú eres bueno toda agaba Abba Abba toda agaba porque tú eres bueno y tú raje en leolam Abba 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 sé tú siempre con nosotros ahora todos los que gusten hacer esta tepila fíjate cuántas a ver levanten sus bajen sus manitas fíjense cuántas tepilot hemos hecho de fe y cuántos siguen apostatando sí sí o no allá igual muchos ya no ya no están prefirieron servir a jazatán nosotros no nosotros servimos a Yahweh servimos a Yahweh servimos a Yahweh y sé de lo que estoy hablando de aquí a nivel mundial por ejemplo hace poco vino un doctor a circuncidarse y soy claro en esto porque para que vean que no está hablando de mí no 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 vino un doctor a circuncidarse etcétera entró al pacto etcétera y a todo y apenas en facebook unas fotografías allá en el norte de la república en una fiesta sin quipa con mujeres mal vestidas jajaja y joco celebrando que había su aniversario de haberse graduado eso es tener poca conciencia o nada de conciencia te das cuenta el eterno todo eso en cuenta o somos o no somos y ciertamente está muy triste porque muchos seguirán apostatando no vayas a apostatar mantente derechito en el camino de la Torah aleluya esto doctor así lo digo con todas sus letras cuando vino acá no Roe esto es lo mejor en la fiesta de los patios se pone atrás aquí no Roe esto es maravilloso servir al eterno es lo mejor que maravilla y después terrible es decepcionante pero no por eso yo me voy a poner a llorar me voy a quitar la quipa y el talid no yo voy a seguir adelante el que salva es Yashua HaMashiach bendito es su nombre bendito es el Abacadosh nadie como él aleluya ahora vamos a hacer una tefila Abacadosh toda Gabá por tu palabra Aba por las enseñanzas por haber reído haber danzado haber aplaudido en tu bendito nombre Aba por los alimentos toda Gabá por esta que gila los amados ajín de internet con quien me reí hoy Aba toda Gabá bendice a mis amados ajín toda Gabá por haber bendecido este día de Shabbat Aba ha sido un Shabbat maravilloso Aba toda Gabá porque tú eres grande Aba Abacadosh y tu rajen para siempre Aba dame el valor para no negarte en los momentos difíciles porque yo sé que vendrá la angustia de Jacob la angustia de Israel de la cual yo formo parte Amén 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 Amén